Este es el barrio El Carmen y nosotros acá somos residentes de este barrio hubo un objeto en el horizonte un objeto que no identificábamos que era por lo tanto pensábamos que era un ovni que reflejaba una luz y era un objeto redondo plateado que permanentemente daba destellos y por lo tanto pensábamos que era un ovni Ahí volvió Villar Era como una esfera, algo que daba vuelta y tiraba una luminescencia, algo incandescente Mi hermano me llamó por teléfono justamente para avisarme pero bueno, yo no lo veía bien hasta que me indicó bien donde estaba y ahí lo localicé y pude verlo Uno solo, por supuesto, no hemos visto más de uno solamente uno y era en color plateado El objeto que no lo identificábamos aparece el objeto y destellaba y se ve que era metálico Simplemente se mantenía en un solo lugar solo se desplazaba sin que se viera se desplazaba y volvía a hacer destello en otro lugar y por eso nos llamaba la atención Normalmente yo veo muchas cosas en internet y se ve la similitud que hay en estos artefactos que no se conocen y bueno, supuestamente no son de acá y bueno, supuestamente no son de acá